Bienvenidos a Efmerides, la sección histórico-cultural de Televisión. El día de hoy presentamos el 4 de junio, pero no de hoy sino del año 1536, ya que es en un día como hoy cuando el conquistador español Diego Almagro, quien ha partido desde el Cusco Perú y ha cruzado la cordillera de los Andes enfrentándose a las inclemencias del clima, llega finalmente al territorio que a día de hoy conocemos como Chile. Se hicieron numerosas expediciones por mar y por tierra y el resultado fue desolador. Almagro encontró diversos pueblos de indios con 10 o 15 chozas miserables a los ojos de los hispanos, que demostraban la pobreza de sus habitantes y la escasez general del territorio, que además se encontraba en pleno rigor del invierno. Habían soñado con un país abundante en metales preciosos y se encontraron con una tierra llarna y fría, en la que solo no había oro, sino tampoco alimentos y ganados en abundancia. Y para colmo de males, mientras avanzaba hacia el sur, los mapuches le salieron al encuentro, enfrentándolo en la batalla de Reino Bolén, el primer enfrentamiento entre mapuches y españoles, en el que tras ser derrotado huye de regreso al Perú por el desierto de Atacama, una ruta que le lleva aún más hombres, y finalmente cuando llega al lugar, es encarcelado y ejecutado por su ex amigo y socio Francisco Pizarro. Avanzamos desde entonces hasta el año 1932, pero nos mantenemos en Chile, ya que es también en un día como hoy cuando Marmaduke Grob, designado comandante en jefe de la recién creada Fuerza Aérea Chilena, lidera un golpe de estado, proclamando una república socialista. Esta durará hasta el 16 de junio, cuando Carlos Dávila, uno de los participantes del golpe, se haga con el poder en exclusiva, y Grob será deportado a la isla de Pascua. Sin embargo, el mismo no se quedará ahí, y el 19 de abril de 1933, junto a Oscar Schneeck y otros líderes, fundará el Partido Socialista de Chile, del que será su secretario general desde 1939 hasta 1943. Y ahí lo tienen para comentarlo como dato anecdótico en sus tertulias, si creían que la primera república socialista de América fue la de Allende, pues no, fue la de Marmaduke Grob. Avanzamos desde entonces hasta el año 1989 en China, ya que es también en un día como hoy cuando se produce la masacre de estudiantes en la plaza de Tiananmen, cuando el gobierno chino ordena al ejército, que curiosamente se llamaba Ejército del Pueblo, atacar al pueblo, y de esta forma recuperar a toda costa la plaza que ha estado tomada durante siete semanas por estudiantes idealistas que reclaman reformas más democráticas. Cuando el ejército llega a la plaza, casi un millón de personas llenan la inmensa explanada bloqueando su entrada, lo que eleva la tensión y hace que el ejército inicie la represión a sangre y fuego, con los tanques aplastando todo lo que se interpone en su camino. Si bien hasta el día de hoy se desconoce la cantidad exacta de muertos, ya que no hubo un conteo tan preciso y al mismo tiempo el gobierno de China se dedicó a falsear los datos sobre los muertos, también es cierto que un miembro no identificado en la Cruz Roja señaló que en China murieron alrededor de 2.600 estudiantes en la plaza de Tiananmen y hubo además 2.000 heridos. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy. Como siempre recordando a los que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. Gracias por ver el video.